Bien amigos de Todo Terreno, nos encontramos en Equimport para hablar acerca de los productos que ofrecen. En este momento me encuentro con la gerente regional de Santa Cruz, Mariela Casasola. Coméntenos acerca de estos productos, maquinaria que va enfocada para los comercios, para las empresas. Bueno, Equimport ya hace bastantes años que participa aquí en la FECOBOL en Cochabamba. Y como siempre estamos exponiendo todo lo que son los equipos industriales para los diferentes rubros, tanto carnicerías, heladerías, restaurantes, supermercados, en fin, una gran variedad de equipos que nosotros tenemos a la venta para todas aquellas personas que están interesadas tal vez en colocar algún tipo de negocio. En esta ocasión les vamos a mostrar imágenes acerca de lo que es el equipamiento para carnicerías. Contamos con lo que son vitrinas expositoras, tanto verticales como horizontales, de un metro cincuenta, de dos metros cincuenta, de diferentes colores. Estas son las vitrinas de carnes, industria brasilera, horizontales, verticales, de diferentes colores. Por ejemplo, acá tenemos un color que es bien llamativo, el verde limón. Y por atrás está una vertical que es de dos metros de alto por unos cincuenta de ancho en color rojo. De igual manera contamos con lo que son las minicámaras o refrigeradores comerciales que también es utilizado en las carnicerías. Por ejemplo, las minicámaras le mantienen la carne fresca de cuatro o cinco días. Ahora, lo que tenemos también a la venta son moledoras de carne de diferente capacidad. Hay boca doce, boca veintidós tal vez para aquellas personas que recién están empezando con este negocio de la carnicería. Y hay también moledoras de carnes con mayor producción, boca cuarenta y dos, de dos HP, de cuatro HP. Sierras carniceras en acero Inox, industria brasilera de la línea MedVisa. De dos HP hay de uno punto cinco, de un HP. Hay sierras carniceras de mesa para aquellos que tal vez están empezando recién con este tipo de negocio. Las pequeñas, las medianas y las grandes empresas pueden contar con estas maquinarias industriales que solamente Ekinport tiene el privilegio de tener una representación a nivel internacional en nuestro país. Así es, bueno, ya es bastante tiempo ya. La verdad son 15 años que Ekinport está ya con estos equipos industriales. Y bueno, bastante tiempo también que estamos participando en la FECOBOL. Estamos acá en el Pabellón Bolivia, como también estamos presentes en el Pabellón Bicentenario. Y ustedes nos van a poder visitar, preguntar. Nosotros les vamos a dar un muy buen asesoramiento. Aparte que los precios también están bastante accesibles, ¿no? Y bueno, les hacemos también una oferta por estos días de la feria. Así que ya lo saben, amigos. Vengan, den cita al Pabellón Bolivia y visiten el stand de Ekinport. Bueno, una vez más les decimos a todas aquellas personas que están viendo estas imágenes que los esperamos aquí en el Pabellón Bolivia, como también en el Pabellón Bicentenario. Y en la ciudad estamos en la calle Calama, entre Tumusla y Amiraya. Cualquier contacto al 425-0406. ¡Gracias!